Agentes del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón detuvieron a un hombre de 20 años quien figura como sospechoso de asaltos a locales comerciales. A este hombre se le vincula como sospechoso de al menos cinco causas de asalto a local comercial tipo mini supermercado, las cuales ocurrieron en este mes de abril. En apariencia, el sospechoso en compañía de otro sujeto llegaba a bordo de una motocicleta, la cual estacionaban frente a los comercios. Ingresaban y en apariencia bajo amenazas con arma de fuego y arma blanca contra los dependientes, sustraían el dinero de cajas registradoras y se daban a la fuga. Los agentes del OIJ en Pérez Celedón allanaron la vivienda en el sector de Las Brisas en Daniel Flores, donde además de detener al sospechoso decomisaron evidencia importante para esta investigación. El perjuicio económico de las cinco causas de asalto a local comercial rondaría los dos millones de colones. También trascendió en torno a este caso que un sujeto de 38 años quien fue detenido el sábado 24 de abril en San Isidro del General por otro delito se le relaciona como sospechoso de participar en los cinco asaltos a locales comerciales. El detenido de este jueves quedó con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine la situación jurídica.